Noticia de última hora. El presidente Bukele acaba de llegar al centro histórico de San Salvador. Y es que esta es la moderna biblioteca que acaba de inaugurar el presidente Nayib Bukele. Se construyó con el gobierno de China, eso a raíz de las relaciones que sostiene el presidente Bukele con el gobierno de China. Ahora el presidente Bukele se hizo presente a inaugurarla. Fue en menos de dos años que ha sido terminada. Una biblioteca que tiene una característica principal, es la biblioteca más moderna y más grande de la región, con una capacidad mayor de los 360.000 libros. Una biblioteca que ha sido construida en un espacio de 24.000 metros cuadrados. Esto en contraste con los 2.900 metros cuadrados que tenía la biblioteca anterior. Además totalmente diferente. La anterior me acuerdo que no podían cargar los estantes porque el edificio no aguantaba el peso de los libros. Impresionante todo.